Vamos a escuchar el comentario del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Susana, muy buenas tardes colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, el fin de semana, y no lo había dicho, no lo puse a decir en el día de ayer, por la situación que nos afectó sensiblemente la muerte de los periodistas amigos, que dimos las condolencias, el fin de semana nosotros tuvimos la oportunidad de visitar la costa norte de Puerto Plata, la zona de Punta Rusia, la Ensenada, hasta Cayo Arena, ese importante punto turístico muy visitado, de esa zona y allí en reuniones con el alcalde Rudy Leandro Gómez, el alcalde de La Isabela, pues pasamos revista a toda esa situación, una de las cosas que más nos llamó la atención, fue el hecho de que la carretera que con bombos y platillos había anunciado el Ministro de Obras Públicas, la carretera que va desde La Ensenada, en La Isabela, hasta Villa Elisa, en la autopista Duarte, provincia de Monte Cristi, que tiene alrededor de 15 kilómetros, pues apenas se ha hecho, apenas se ha iniciado, la mayoría de las, no se nota una intervención de esa carretera de manera intensa, entonces los moradores por ahí se están quejando y entonces los ingenieros, a los que se le asignaron las obras, la obra, alegan que no han recibido un solo centavo de obras públicas, de manera que sirva esto para un llamado al amigo de Lidia Ascensión, de que por esa zona necesitan con urgencia esa carretera, para el desarrollo turístico integral de la región, y entonces es necesario que provea a esos ingenieros, a los que les fue asignada la obra, de los recursos necesarios para que continúen. Por otra parte, señores, a mí me ha sorprendido mucho esta noticia, que en principio me dio mi amigo Esteban Delgado, pero que luego he confirmado en la prensa de hoy, de que el mayor que intervino ayer el negocio, en el kilómetro 14, la autopista Las Américas, el negocio que ya estaba a la una y media de la noche, es decir, le faltaba media hora para la hora de cierre, de acuerdo a las disposiciones oficiales. Entonces esa patrulla policial se le acercó al dueño del establecimiento, diciéndole que ya estaba acercando la hora, que hiciera los preparativos para cerrar, porque no se veía, parece, apresto de eso, por la fiesta encendida que se estaba viviendo ahí. Entonces este mayor, Freddy de los Santos Luciano, que fue quien intervino, fue suspendido por la Policía Nacional en el día de hoy. Y yo que vi bien el video, y que me llamó mucho la atención, puedo dar testimonio de que no veo razón, no veo razón en lo que ocurrió ahí, para que este mayor sea así suspendido. Pudo haberse hecho una investigación, mientras el mayor estuviese con su uniforme, pero suspenderlo yo entiendo que es como una desautorización, que no conviene en nada la imagen de la policía. Señores, estamos viviendo un momento ahora, donde probablemente vengan momentos difíciles para esa institución, independientemente de todo lo que se está haciendo, la reforma policial, que se está escribiendo el reglamento que ya se aprobó, el presidente promulgó el reglamento, y que ahora se están en los aprestos de constituir el Instituto de Formación y Educación de los Policías, y que se ha producido un aumento importante, ese aumento importante de la Policía Nacional, que es un incentivo de hasta un 40%, pero también hay que tomar en cuenta, señores, que la moral de la policía hay que mantenerla en alto, de la policía que tenemos, aquí no queremos hacer una policía así, tipo un país desarrollado, Suiza, queremos buscar una policía tipo Suiza, o tipo los Estados Unidos, pero la que tenemos ahora es esa, y con esos bueyes que tenemos que arar, entonces no lo desmoralicemos hasta tal punto de que ellos se sientan con temor a actuar, que es lo que yo estoy viendo en muchos casos, la policía tiene el temor, yo vi ahí por ejemplo las imágenes de lo que ocurrió en San Francisco de Macorís, ayer con unos jóvenes que estaban incendiando gomas, entonces la policía los persiguió hasta un liceo público, ellos entraron al patio del liceo buscando como protección, y la policía tratando de apresarlo, hubo una desobediencia extraordinaria de esos jóvenes, resistencia, total resistencia, ahora naturalmente se nota una impericia de los agentes ahí, para manejar situaciones de crisis como esa, yo vi que el agente ni siquiera encontraba a la esposa para esposar al joven, entonces mientras tanto se produce un forcejeo ahí, con unos agentes armados, que produce situaciones embarazosas, entonces esto de la autopista de las Américas, en el día de ayer señores, nosotros vimos como el dueño de este establecimiento, en franca desobediencia a la autoridad, le va encima a ese mayor, y si él no se defiende y sale y se retira hacia atrás, utilizando la disuasión, a través de rastrillar el arma que tenía, pues probablemente ese mayor no lo hubiera estado contando, o en vez de estar suspendido hoy estuviera muerto, entonces la autoridad, hay una contraparte de esas actuaciones policiales, que la policía tiene que tomar en cuenta, y esa es la desobediencia de la autoridad, el código penal dominicano, ¿condena esa desobediencia? Hay articulado de ese código, que al que desobedece a la autoridad, también tiene una culpa, entonces la policía tiene que estar preparada, para documentar esos casos, y cuando hay una desobediencia de ese tipo, como es el señor que no quería cerrar su establecimiento, a pesar de las disposiciones legales, entonces la policía tiene que estar preparada, para instrumentar al otro día, un expediente de desobediencia a la autoridad, contra esa persona, porque no necesariamente el policía, o la patrulla policial, tiene que a la fuerza hacer cerrar el establecimiento, no, ok, manténlo abierto, y le toma los datos y la dirección, y al otro día sometido a la justicia, la policía tiene que tomar en cuenta eso, para actuar, ah no, todo recae sobre el pobre policía, que va tratando de cumplir, a la una y media de la noche, y a lo mejor ni había cenado, ese pobre mayor, con suelo, ya usted sabe, que ahora que se están comenzando a mejorar, y eso hay que celebrarlo, y condiciones paupérrimas, va a tratar de cumplir con la ley, y el que resulta entonces afectado es él, no, tenemos que tomar un poco en cuenta, yo entiendo, la buena intención del actual director de la policía, y él fue puesto en ese cargo precisamente, porque su historial y su característica, obedecen a una persona de estos tiempos, para la reforma policial, para convertir la policía en una institución, especializada, y que respete a la institucionalidad, pero tenemos que tomar en cuenta, señores, que hay que elevar la moral del policía, no podemos tirar al policía a la calle, pensando que si intervienen, en una infracción legal, él va a ser el culpable, porque entonces vamos después, en momentos difíciles, como posiblemente pueden acercarse, con todos estos conatos de, de protesta que están surgiendo, podremos tener entonces un país incendiándose, y la policía contemplándolo, como contempló Remo, el incendio de Roma, tengamos cuidado con eso, sigamos con la reforma policial, pero al mismo tiempo, elevemos la moral del policía dominicano. Ese es un par de dos pasos, y el mario del policía y el mario del policía, el mario del ámbito y el mario del policía, y el mario del policía,